Realmente ha sido súper satisfactorio darse cuenta cómo el movimiento de construcción sostenible ha venido creciendo en El Salvador. Hemos pasado de hace tres años que teníamos cinco proyectos registrados en proceso de certificación LEED a tener 32 proyectos ahora registrados y realmente creo que el mercado está aceptando o está viendo, está comprobando realmente cuáles son los beneficios de la construcción sostenible y necesitamos empresas como Holcim que nos apoyen con toda esa documentación para comprobar realmente que esos beneficios son reales en los proyectos. La construcción sostenible básicamente es ser más amigable con el medio ambiente. Todos los procesos constructivos que debemos de hacer deben de contar hoy con ese grado de identidad con la naturaleza. Lo menos que podemos hacer nosotros como diseñadores, como arquitectos proyectistas, como urbanistas y como profesionales de la arquitectura es responder a ese llamado que nos hace la naturaleza. Es algo que nosotros no podemos obviar. Ya es parte de nosotros y tenemos como proyectistas y como arquitectos tomarlos en cuenta.